bienvenidas y bienvenidos febrero 26 2023 ya muy cerca de finalizar este mes comenzar marzo todo un tiempo para seguir reflexionando meditando interiorizando en esa introspección en esa metanoía que nos está llamando este tiempo un tiempo también muy propicio para ti aunque no seas católico cristiano creyente religioso religiosa te va a servir porque vamos al final es a mejorar nuestra vida va a haber esa novedad el católico el cristiano el creyente el religioso la religiosa va a encontrar el tiempo propicio para precisamente en esa mejoría de vida alcanzar una novedad en la resurrección de cristo que llega a tu vida ayer les invitaba a reflexionar acerca de aquellos aspectos negativos los errores o las fallas las falencias que nos debilitan pero entonces qué hacer con esa lista que hicimos pues bien ya dije ayer que había que reconocerlo admitirlo pero hoy vamos a hacer ese acto de entonces un reconocimiento en el cual nos lleve a enmendar cómo voy entonces qué estrategia voy a utilizar cuál es mi plan para yo mejorar estos para yo salir de ese error de esa falla de ese pecado una de las claves es precisamente a que al ser consciente entonces va a ser para mí mucho más fácil poder de esa manera saber de dónde proviene mi error mi falla mi pecado mi falencia voy a ponerles un ejemplo si para ti él el chismosear es muy fácil entonces identifica que acercándose acercándose a aquellas personas que son tóxicas que son dañinas es lo que te causa y la provocación para que tú también caigas en el chismorreo entonces aléjate de estas personas segundo hace ese propósito de que como a ti no te interesa la vida de los demás en cuanto a lo que hacen privadamente entonces no te vas a involucrar en esas conversaciones y cuando escuches a alguien hablar mal de otra persona pues entonces primero piensa es algo que a mí me incumbe es algo a mí que me perjudica tengo yo que ver con eso si no hay ninguna de esas cosas que responda y satisfaga a esa pregunta con las respuestas entonces no me involucro en esa conversación eso que me están diciendo de la otra persona me ayuda a mí a crecer sirve para mí algo en mi vida entonces si no me sirve ni me ayuda a crecer no me involucro en esas conversaciones de esa manera entonces voy alejándome de momentos de circunstancias de eventos y de personas tóxicas que me van dañando mi vida y que me hacen caer entonces en esas conversaciones y hago la esa firmeza ese propósito firme en mí de entonces hablar mejor bien de las cosas rescatar lo bueno que hay una persona es que no creo que una persona tenga mil defectos y no tenga cualidades puede tener algún defecto puede tener muchas cualidades enfoquémonos en las cualidades por eso voy a medida que supere una lo voy agregando como una cualidad y lo voy a llegar así a poder tener una novedad de vida de ahí pues que en el evangelio de hoy nos está ayudando san mateo a identificar cuáles son aquellas falencias de mi vida a través de él de ese deseo de y de ese desenfreno mío en cuanto al poder al placer y al tener satanás le puso tres elementos a jesús cuando empezó a sentir necesidad de pan esa necesidad física lógicamente necesidades espirituales y psicológicas que en momentos de escasez se nos vienen es natural que sintamos hambre después de un ayuno después de no comer un por ocupaciones etcétera y se nos viene muchas veces las ganas de saciar aquel deseo de alimento o como deseo de cosas para comer demasiado por ejemplo también muchas veces el que no tuvimos nada y cuando a entra en mi vida un poco de dinero entonces quiero comprar de todo y y pantallar ante los demás aparentar o tal vez muchas veces se nos da la oportunidad de ejercer un cargo y y ahí nos creemos dueños del mundo y queremos destruirlo y queremos pasar por encima de los demás esas tentaciones las tuvo jesús pero él la rechaza porque su objetivo principal colera honrar y satisfacer a dios por eso cuando tú emprendas este camino de mejora y de vida ten presente que no lo estás haciendo por una persona común y corriente lo estás haciendo por dios y si tú lo crees por dios entonces hace el propósito de que lo que estás haciendo es para edificar y honrar el universo por eso yo te pongo hoy en esta oportunidad de reflexionar para que alcances un buen estado de vida de tranquilidad y serenidad no olvide registrarte darle clic a la campanita y mandarme tu correo electrónico y tu número telefónico deseas extender un poco más este orientación oro por ustedes oren por mí dios los bendiga con la paz